Del río de los castillos solo queda el nombre. Este cuerpo de agua que en su momento llegó a alcanzar varios metros de profundidad, hoy se encuentra completamente seco. Los desechos que arroja la gente representan un gran foco de infección y las condiciones en las que se encuentra lo hacen una zona insegura. Por esta razón, vecinos de colonias aledañas pusieron manos a la obra para recuperar el espacio y evitar que sea un basurero más. Tenemos que tener limpia nuestra ciudad. Ahora sí que si nosotros nos ocupamos de aquí, de tener limpio, nos evitamos de muchas enfermedades para nuestros hijos, para nuestras familias, para que la gente que nos visite, pues ahora sí que tenga, que vea una linda vista. Y antes era muy visitado cuando había agua, pero por lo mismo de que ahorita yo digo que tanta contaminación, ya no pasa agua. Pero antes siempre venía el agua y ahorita con lo de la contaminación se ha ido deteriorando y ya no pasa agua. El objetivo de las más de 15 amas de casa que se sumaron a la limpieza es eliminar estos riesgos para sus hijos y generar un ingreso extra a través de Ayúdate Ayudando, programa del que forma parte esta actividad. Es prácticamente eso, para dar la alimentación a nuestros hijos y a nuestros, pues ayudar a nuestros esposos, porque pues también es difícil para ellos todo el cargo y ahorita todo está muy caro. Y la canasta básica ahora sí que nada más alcanza para frijoles y sopa. La limpieza se realizará también en baldíos, escuelas y otros sectores del río hasta el 22 de marzo para mejorar el entorno. También recibirán pláticas en casa para preservar ambientes de sano desarrollo. Informo para TV4 Noticias, María Valencia.